Eh, no, me tiro por fuera en la chicana y bueno, se ve que me engancha de atrás y anza y me hizo hacer el trompo. ¿Cómo fue en los metros previos a este desenlace? Lo que veíamos de ayer, que con lo despacito que íbamos por derecho, al único que pasan y sin kilos es a mí. ¿Qué pasó en los primeros metros, Mariano? ¿Cómo fue ahí? Eso, me pasan por derecho, no puedo hacer nada, no... De hecho, hoy ya sabía que en la serie con 50 kilos antero me atropellaba y bueno, cuando me lo pude sacar de encima que no me agarraba la succión, pude ser rápido, pero hasta ahí no puedo correr a nadie. Gracias, Mariano. Gracias. El testimonio de Werner.